La avenida del Doctor Gadea va a reabrir al tráfico el próximo fin de semana, mientras finalizan las obras de transformación del eje Canalejas-Jorge Juan, que priorizan al peatón con el ensanche de aceras y el cambio de dos a un carril por sentido de circulación. Buenas tardes, bienvenidos a Info Alacantí. Poco a poco se van terminando todas esas obras que arrancaban en verano en la ciudad de Alicante. Como hemos visto, la avenida Doctor Gadea ya está asfaltada, ya tiene las señales en el suelo y ahora mismo se están instalando las farolas. Es la noticia más importante de este martes que nos deja estos otros titulares destacados. El Auditorio de la Diputación de Alicante ha acogido la gala de entrega de la tercera edición de los Premios a la Cultura Miguel Hernández. 21 reconocimientos a personas, instituciones, organizaciones y tradiciones galardonadas por su desatacada labor y trayectoria en la provincia. Ceremonia de entrega de la 35ª edición de los Premios Rey Jaume I, en la que se han entregado los seis galardones decididos por una veintena de premios Nobel. Un acto celebrado esta mañana en la lonja de Mercaderes de Valencia y que ha sido presidida por el rey Felipe VI. Vemos enseguida cómo ha sido esta ceremonia. La Asociación Corazón de Alicante ha lanzado una campaña para concienciar sobre la importancia de apoyar al comercio local de la ciudad. Cinco formas de apoyar a estos negocios locales donde cada tienda y cada local es un pedacito de historia y un reflejo de Alicante. Hemos estado en el reparto de alimentos que ha llevado a cabo la ONG Integración para la Vida. En Alicante, 314 personas de 88 familias en situación de exclusión social o de situación de pobreza se han visto beneficiadas con el reparto de más de 11.500 kilos de alimentos. 50 voluntarios de la organización hicieron posible esta labor solidaria que vemos enseguida. Y conocemos también la actualidad deportiva de este martes. Aitor Baró, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, Andrés. Ya sabes que los martes son día de polideportivo. Cara y cruz para los equipos de división de honor plata de balonmano de Alicante. La derrota por un solo tanto de Agustinos que luchó hasta el final pero no pudo conseguir la victoria. Y la victoria clara de E.O. Nornio Alicante en su visita a Novas. Además, de estos dos partidos, repasaremos también la previa de HLA que mañana se mide a Lleida en el Pedro Ferrandiz. La avenida Doctor Gadea va a reabrir al tráfico el próximo fin de semana mientras finalizan las obras de transformación del eje Canalejas-Jorge Juan que priorizan al peatón con el ensanche de aceras y el cambio de dos carriles a solo uno por sentido de circulación. La avenida ya se encuentra asfaltada con la señalética del suelo pintada y en estos momentos se están colocando las farolas que dan servicio a toda la avenida. Ya se pueden ver las mejoras con el ensanchamiento y la nueva pavimentación de las aceras, la mejora de la accesibilidad, la eliminación de barreras y la instalación de un carril bici en ambos sentidos. Además, se van a renovar las luminarias y se instalan nuevas jardineras así como nuevos bancos y nuevas papeleras. Se han adjudicado en la Junta de Gobierno que se ha celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Alicante las obras de renovación de la pista del Estadio de Atletismo Joaquín Villar. Una modernización necesaria de esta instalación para dejarla en condiciones óptimas para que pueda albergar competiciones de primer nivel. Esta actuación se complementa con la destinada a la renovación de la iluminación cuyo proyecto de ejecución se encuentra en proceso de licitación por casi 400.000 euros y que se desarrollará en paralelo. En total, el Ayuntamiento destina 1,7 millones de euros a la renovación y modernización del Estadio de Atletismo para prepararlo para la alta competición dentro del plan de modernización de instalaciones deportivas de Alicante. Que solo en la ciudad deportiva del Monte Tosal invierte más de 5 millones de euros en distintas actuaciones y otras que se van a poner en marcha como los proyectos también aprobados hoy para renovar las instalaciones de las piscinas y la pista de baloncesto. Vamos ya con esa gala de entrega de los terceros premios a la cultura alicantina Miguel Hernández con diferentes representantes de la cultura y de la sociedad alicantina y donde se ha reconocido a 21 personas e instituciones, organizaciones y tradiciones que han sido galardonadas por su destacada labor y trayectoria en la provincia. Música, acrobacia y mucho talento se ha podido apreciar en la gala de la tercera entrega de los premios a la cultura alicantina Miguel Hernández. Unos reconocimientos que destacan la labor y la trayectoria de personas, instituciones, organizaciones y tradiciones relevantes para la provincia. Con un lema, una cultura infinita, queremos reconocer el talento, el entusiasmo, la creación, la habilidad y la creatividad de artistas, escritores y expresiones culturales que tenemos la suerte de contar todos los rincones de nuestra provincia. 21 galardones distribuidos en 5 categorías donde a su vez se distinguían los 5 sectores presentes en la cultura, libro y la literatura, artes escénicas, artes plásticas y visuales, creación audiovisual y música. Porque la música, el arte, el cine o la literatura contribuyen a hacer cada vez más amables nuestras ciudades, nuestras vidas. Por eso la Diputación Provincial de Alicante tiene el firme compromiso de proteger y difundir la cultura. La velada culminaba con un reconocimiento especial para la fotógrafa y artista Cristina de Midel, a quien se le entregaba el premio como embajadora cultural de la provincia de Alicante, además de una mención honorífica a título póstumo al historiador Joaquín Santo Matas, fallecido hace un año. Y seguimos con premios porque esta misma mañana se han entregado en Valencia los galardones Rey Jaume I, una ceremonia que ha presidido el rey Felipe VI. Los premiados de esta 35ª edición han sido Antonio Echavarren en la categoría de investigación básica, Olimpia Bober en Economía, Guillermina López Bendito en Investigación Médica, Carlota Escutia en Protección del Medio Ambiente, Daniel Maspoch en Nuevas Tecnologías y Alfonso Jiménez en el Premio al Emperador. Estos premios están entre los mejor dotados de toda España, con 100.000 euros para cada una de las seis categorías y una parte del mismo tiene que ser reinvertido por los premiados en sus investigaciones. que con la organización de estos premios lleva ya más de tres décadas, fomentando la excelencia científica de una manera innovadora y emprendedora en nuestro país, al servicio del bienestar y el desarrollo humano, contribuyendo también a crear una sociedad más consciente que reivindique los recursos, los medios y el tiempo que la ciencia necesita. Por eso la inversión en I+, de Masí es una prioridad. Podemos estar satisfechos por ello, pero no podemos caer en la autocomplacencia. Hay que seguir mejorando los incentivos a la investigación científica y a la innovación empresarial. Quiero presentarte ¿Qué formas voy a apoyar a tu comercio? Primera, síguelos en las redes sociales para estar al tanto de todas las ofertas y de los eventos, porque seguro que sigues algún famosete o alguna página de ser de autoayuda. Bueno, pues a ellos no les importas, a tu comercio sí. Segunda, escribe una reseña que sea honesta... Esa es la campaña que lanza la Asociación de Comerciantes Corazón de Alicante para apoyar a los negocios locales, una parte esencial de la vida de los barrios de la ciudad de Alicante. Una campaña que se centra en seguirlos en redes sociales, en dejar reseñas positivas en internet, recomendarlos y, por supuesto, visitar estas tiendas para asegurarse de que sigan siendo el corazón de la ciudad. Y así no hace falta que te los traigan desde la otra punta del mundo, con lo que eso contamina. Y recuerda, apoya a tu comercio, él te lo agradecerá. Ya puedes seguir con lo que estabas haciendo. Un comercio local que acaba de enfrentarse al Black Friday y, a diferencia de las grandes superficies, el pequeño comercio ve una dificultad que se junte prácticamente esta fecha del Viernes Negro con casi la Navidad. Beatriz Ortigüela, ¿cómo ha sido este Black Friday para el comercio local en Alicante? Sí, Andrés, acaba de finalizar el Black Friday, esa esperada fecha donde podemos encontrar productos al mejor precio y con descuentos de hasta el 70% y que da ya paso a las fechas de Navidad. Vamos a conocer cómo ha vivido el comercio local, el pequeño comercio de nuestra ciudad esta fecha y que en muchas ocasiones tienen que hacer frente a las grandes superficies. El Black Friday ya es una costumbre instaurada en nuestro país y que poco a poco va ganando más fuerza en el comercio local. Una fecha que ayuda a impulsar el pequeño comercio en la recta final del año. Ofreciendo algo más que un simple descuento, que muchas veces lleva aparejado una serie de historias que muchos consumidores ya conocen, nosotros hacemos descuentos reales. Calidad, atención personalizada y productos de temporada son los elementos que caracterizan al comercio de proximidad y con los que consiguen diferenciarse de las grandes superficies en estas fechas tan competitivas. Nosotros ofrecemos otro tipo de servicio, producto, calidad, atención, que las grandes no pueden jugar digamos en esta nuestra liga. Una campaña de un día de descuentos y productos a saldo que ha pasado a alargarse a casi un mes. Como todas las campañas que vienen de fuera se suelen desvirtuar, porque no hablamos de un fin de semana o de un día en concreto, ya nos vamos alargando casi un mes de Black Friday, con lo cual a los consumidores pues esto ya llega un momento que les satura. Ocasionando que esos descuentos se solapen con la temporada de compras navideñas, beneficiando al consumidor para hacer frente a la subida generalizada de precios provocada por la inflación. Todo el mundo anda con el bolsillo un poquito más bajo de lo habitual, pero bueno, con esa alegría, con esa fuerza que nos caracteriza a los que levantamos la persiana todos los días de ofrecer nuestro mejor servicio, la atención y un producto especial para estos días de Navidad y desde aquí animar a los ciudadanos de Alicante y provincia y todos los que nos visitan, a los famosos turistas, pues que compren y visiten nuestros negocios. Ahora, tras el Black Friday, las calles ya están engalanadas para dar la bienvenida a la Navidad. La ONG Integración para la Vida ha llevado a cabo un reparto de alimentos con los que ayudan a las familias más desfavorecidas de Alicante. La entidad ha repartido más de 11.500 kilos de alimentos entre 88 familias que se encuentran en riesgo de exclusión social o situación de pobreza. De esta manera, se ha organizado el reparto de casi 12.000 kilos de alimentos que la ONG Integración para la Vida ha donado a 88 familias en Alicante que se encuentran en riesgo de exclusión social y pobreza. Una jornada vital de cara a las fechas previas a la Navidad. Es crucial debido a la situación de necesidad que las familias plantean y es una intervención importante porque son parte de las ayudas paliativas que las familias solicitan y, bueno, se les entregan los repartos de alimentos que, bueno, que vienen a solicitar debido a la necesidad que están enfrentando. Una acción que la ONG Impavi engloba dentro de su programa Entrada mediante el que descubren las carencias de cada familia. Que es el programa a través del cual llegan las familias a la entidad. Se detectan las necesidades básicas y son derivadas a las intervenciones que requieren. Intervenciones como este reparto de alimentos valorado en 17.000 euros y que ha ayudado a 500 personas que tienen problemas para llegar a fin de mes. La Asociación Integración para la Vida, que cumple 20 años trabajando en la ciudad de Alicante y lo celebra con este acto solidario. Alimentos, concretamente productos frescos, es lo que encontramos en Mercalicante. Aunque hoy allí se imparte un curso para aprender los oficios de siempre. Concretamente los de charcutero y a cómo cortar jamón de forma correcta. Laura Nuñez está presenciando estos cursos. Laura, ¿en qué consisten? Hola Andrés, ¿qué tal? Pues como podéis ver nos hemos venido hasta Mercalicante porque hoy en el aula de frescos del edificio se está impartiendo la clase práctica de varios cursos muy especiales de toda la vida, de charcutería, de corte de carne y pescado. En fin, vamos a estar con todos los alumnos. Estos son unos cursos que lleva a cabo Mercalicante junto al área local de desarrollo del Ayuntamiento. La Agencia Local de Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante y Mercalicante han dado un paso más en su estrategia por promocionar acciones formativas que permitan la especialización y captación de los empleados del sector alimentario. En este caso, ambas entidades se han aliado para poner en marcha un nuevo curso formativo centrado en la charcutería y el corte de jamón. Desde Mercalicante, en nuestro compromiso con la vertebración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial con el Objetivo 8, el empleo justo, pues tenemos esa capacidad del impulso, de la empleabilidad y para capacitar a los futuros profesionales del sector agroalimentario a especializarse un poquito más, a ayudarles a que encuentren ese trabajo específico dentro del área de la alimentación, tanto en grandes superficies como en los mercados municipales. Estos alumnos, pues bueno, luego pueden tener la oportunidad de practicar y ejercer aquello que han aprendido en estos cursos de formación. No se trata de otra cosa que abrirles las puertas a todas aquellas personas que necesitan un sitio en el mercado laboral y bueno, pues lo hacemos de esta forma. Ya es el quinto año que hacemos estos cursos y nada, muy contentas con los resultados. Además, la Concejala de Empleo y Fomento ha destacado la apuesta de la Agencia de Desarrollo Local por el sector agroalimentario como fuente para atraer y potenciar inversiones en la ciudad. En sucesos, agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal que asaltó un club de alterne en Alicante donde retuvo a empleados y a clientes. El grupo criminal atracó el establecimiento y retuvo a varios trabajadores y varios clientes maniatándolos con bridas y golpeándoles con bates de béisbol, además de amenazarles con un arma de fuego. Los delincuentes consiguieron sustraer 7.700 euros y varios teléfonos móviles. Se ha detenido a seis personas, entre los que se encuentra una víctima del asalto que actuó como santero, proporcionando información privilegiada para cometer ese robo. Se les acusa de delitos de robo con violencia, detención ilegal y pertenencia a grupo criminal. La investigación también ha revelado que el grupo criminal estaba planificando la ejecución de un vuelco de una plantación de marihuana a un traficante, así como el robo a un chalet en Mallorca en el que un ciudadano ruso guardaba una cantidad importante de dinero. El Consejo de Administración de Renfe ha decidido prohibir el acceso de patinetes eléctricos en todos los trenes de Renfe viajeros, tanto de cercanías y regionales, como de alta velocidad y larga distancia. Es una medida que entrará en vigor el próximo 12 de diciembre y que viene fundamentada por la situación de peligro generada ante incendios de baterías que ya se ha registrado en algunos transportes públicos. Unos incendios que pueden provocarse por la manipulación de la propia batería, desperfectos por golpes, utilización de cargadores diferentes al original o simplemente debido al paso del tiempo. El Certamen Nacional de Cortometrajes de San Juan de Alacán, que califica para los premios Goya, celebrará su 24ª edición del 21 al 27 de abril del próximo año. Queda mucho, pero los creadores de cortos interesados en particular en participar en el concurso ya pueden presentar su solicitud a través de las diferentes plataformas de inscripción. Lo pueden hacer hasta el día 19 de enero. Los participantes tienen que tener en cuenta que para esta próxima edición el Festival de Cine de San Juan de Alacán renueva sus condiciones de participación. Entre sus novedades está la creación de dos nuevas categorías y galardones como son una sección familiar de cortos a concurso para todos los públicos cuyo ganador recibirá el Cicus Gominolas dotado con 500 euros, así como un premio al mejor cortometraje local patrocinado por Cultura de San Juan para el que será el Cicus Palomitas también dotado con otros 500 euros. Vamos ya con la actualidad deportiva del día. Hitor Baró, buenas de nuevo. Hoy hablamos de Polideportivo. Polideportivo y del Carey Cruz del balonmano en División de Honor a Plata, comenzando por la Fundación Agustinos que jugaba en casa y que cayó por un solo gol frente a Villa de Aranda. Aunque eso sí, el equipo fue a remolque casi todo el partido logró empatar, pero al final la victoria cayó del conjunto visitante. Por parte de Agustinos destacaron los siete goles de Javier Carrión y los cinco de Sona Corning, aunque su técnico Alejandro Carrillo no vio las mismas sensaciones que en otros encuentros que se habían perdido por la mínima y reconoció que el equipo había estado a remolque durante todo el partido. Hombre, sí. Sí, la ilusión de nuestra idea era sacar los dos puntos. Pero bueno, el partido no se dio bien. Yo creo que no supimos reaccionar ante sus propuestas defensivas, sobre todo. Y nada, fuimos incapaces de remontar un partido. Fuimos todo el partido abajo. Al final sí que llegamos a empatarlo, pero bueno, se nos escapó. Tenemos que aprender y seguir mejorando. Eso no se perdió en ningún momento. La actitud y la lucha y la entrega, eso es increíble. Los chavales se dejan el alma, el público sigue animando. Eso es muy bien, pero hay que jugar mejor. Quien sí consiguió la victoria es Eón Orneo Alicante, que viajaba hasta Galicia para medirse a Balinox. Novas le ganó con contundencia por 24 a 35 en un partido que tuvo controlado en todo momento y en el que el pivote argentino Martín Doldán fue el máximo anotador del equipo con ocho tantos seguido del brasileño Mateus de Novais. Esta victoria permite al conjunto alicantino mantenerse en la zona alta de la clasificación. Y para terminar, lo de última hora, hace apenas poco más de una hora, era el técnico de HL Alicante, Antonio Pérez Caínzos, el que comparecía ante los medios en la previa al partido que le va a enfrentar mañana a su equipo, HL Alicante en el Ferrandiz, con a Lleida. El técnico gallego daba las claves para poder conseguir la sexta victoria consecutiva. Bueno, yo soy un equipo, nosotros hasta ahora éramos el equipo que más pérdidas generaban el rival y más robos tenía a favor. Y ahora somos el segundo, Lleida es el primero. Es un equipo que defensivamente hace muchas cosas, la zona, muchas defensas de picanrol diferentes, se ajusta mucho al rival y luego es un equipo que se pasa muy bien el balón. Entonces yo creo que conseguir imponernos defensivamente sobre ellos, destruirles, todas las cosas buenas que tengan, que sabemos cuáles son y vamos a intentarlo, pero sobre todo control de tiradores y esa movilidad que tienen en el juego, intentar destruirla lo máximo que podamos. Luego en ataque, bueno, pues ajustarnos a las diferentes defensas que nos puedan poner, que a día de hoy no las sabemos. Sabemos que hay varias que pueden suceder, las hemos trabajado, pero luego en el partido tienes que adaptarte a ellas. El islandés John Axel Gudmundsson, que jugará Andrés, a pesar de que lo han tenido que infiltrar hoy y no se sabe cómo va a estar. Bueno, esperemos que salga bien y sobre todo que gane HL a mañana. ¿Qué tenemos hoy en Esportalganti? Pues hoy tenemos baloncesto, vamos a tener una tertulia aprovechando las cinco victorias que mañana hay partido para analizar todo lo que ha dicho Pérez Cainzos y también esa racha de victorias en que se cimenta. Pues te vemos luego, Aydol. Pasa buena tarde. Hasta luego. Nosotros lo dejamos ahí. Como siempre les vamos a recordar que pueden seguir informados en la página web de Alacantitelevisión, alacantiteweb.com, en las redes sociales y en la aplicación para móviles de Alacantitelevisión. Les dejamos con el tiempo, con Jordi Payá y regresamos mañana con toda la actualidad de la comarca. Disfruten de la tarde.